En la tele estoy sin saber por qué, inventando para ti mi propia inspiración. Es el corazón quien me trae aquí, a la tele en que vive mi amor. Por primera vez me parece ver que diciembre es primavera y hace más calor. Y con tanta flor le subí el color a la tele en que vive mi amor. Sentir que tú estás muy cerca, saber que vives aquí. Pensar que si abro la puerta, tendré en directo tu palmito junto a mí. Tú me contarás lo que va a pasar, me quedaré intrigado, no podré esperar. Y me asomaré, tierno y soñador, a la tele en que vive mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!